Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión informativa de Incae. Vamos a dar unos minutos mientras se están conectando. Por favor, me indican si nos ven bien, si nos escuchan bien. Nuestro Q&A está activo, ¿verdad? Y nos van indicando de dónde nos visitan. Sean bienvenidos todos. Perfecto. Muchísimas gracias por sus confirmaciones. Nos indican que nos escuchan perfectamente. Vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Él es Felipe y Yacela, quienes han logrado encontrar el equilibrio entre sus estudios de máster, sus responsabilidades en el trabajo y con su familia. Hoy nos compartirán un poco de su experiencia y consejos para aquellos interesados en iniciar un máster en Incae y aquellos que actualmente ya se encuentran en proceso. Comencemos. Bienvenido a Yacela y Felipe. Un gusto tenerlos acá con nosotros. Sean bienvenidos. Yacela, por favor, cuéntanos un poco sobre ti y tu experiencia con el máster. Super. Gracias, Cristiana. Yo hice mi Executive MBA en el 2019 con un grupo de extraordinarios profesionales, entre ellos aquí mi compañero Felipe Cedillo, varios profesionales de Centro y de Sudamérica. En el caso de mi Executive MBA, mi especialidad, o sea, llegué al máster siendo, digamos, con una formación de mercadeo, publicidad y comunicaciones, y realmente yo en esta maestría pude ampliar muchísimo mis horizontes, ver las organizaciones desde una perspectiva mucho más global, mucho más integral, y que me preparó para tener las competencias y las habilidades que cualquier líder necesita para el mundo competitivo en el que nos encontramos hoy. Muchísimas gracias. Felipe, ¿qué nos puedes contar por tu parte? Muchas gracias, muchas gracias. Créeme, hacer el gusto de las sorpresas tan grande el día de hoy, reencontrarme con los profesionales que tuvimos la suerte de conocernos allá en el 2019, el año que hicimos el máster nuestro. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Un antes y un después de realizar una experiencia como lo que es un Global MBA, como el que lo hicimos nosotros. Ingresas con cierto grado de conocimiento, cierto grado de expectativas, pero realmente nada te prepara para la experiencia que vas a recibir en este tipo de programas. Para mí me ha sido, como les digo, un antes y un después de esa experiencia. He podido ampliar mucho en el campo laboral, en el campo profesional. Realmente se abren muchas puertas, muchas puertas, muchos... Aparte de todo el co-working que se genera, los contactos y amistades que se generan durante el programa, realmente es una experiencia inolvidable. Muchas gracias. Cuéntenme, Asela y Felipe, ¿cómo han logrado equilibrar o qué estrategias han implementado para distribuir su tiempo entre el máster, el trabajo y su familia? Wow. Bueno, te cuento, digamos, las que fueron claves para mí y que fui perfeccionando a lo largo de la maestría y que todavía ahora han sido útiles. La primera es organizarse. O sea, la organización es súper clave. Desde el momento en que tú tomas la decisión de empezar una maestría como esta, en mi caso, yo reunía a mi equipo de trabajo, el que tenía en ese momento, me reuní con mi familia y les dije, yo voy a asumir este reto y necesito todo el apoyo de ustedes para poder tomarlo y dedicarle el tiempo que amerita, el esfuerzo que amerita. Entonces, ahí hay un reto de organizarse uno porque, además, desde el inicio tú recibes las fechas en que vas a tener cada módulo, tienes las fechas de los viajes. O sea, que fácilmente desde un inicio te puedes ir organizando. Incluso tienes el material de cada módulo con cierta anticipación. Así que organizarse es clave y yo creo que el propio diseño del programa te permite tener esa organización desde antes incluso de llegar el primer día a Incae. Ya sea que tengas que viajar o que estés local en el país donde te toques. Clave organización para mí y creo que eso se ha mantenido. Y parte de la organización también es delegar cosas. Delegar en el trabajo, delegar en la casa, confiar en que hay un equipo detrás tuyo que puede apoyarte y que puede estar pendiente de todas las tareas. Yo después de terminar la maestría me di cuenta que podía hacer muchas cosas en tres semanas que antes hacían cuatro. Había una que dedicaba tiempo completo al máster. Entonces me di cuenta que yo podía bien organizada hacer muchísimas cosas en tres en vez de cuatro semanas. Eso es lo primero. Lo segundo creo que reconocer que una maestría como esta implica sacrificios. Entonces, sí, puede ser que en esa semana en que estás fuera y estás dedicado al MBA vas a tener que sacrificar cumpleaños, bodas, actividades especiales, pues al final ese sacrificio vale la pena. Entonces hay que reconocer eso. Y lo último que diría yo para ya no extenderme más es que tienes que reconocer y saber que no te la sabes toda. Y poder pedir ayuda. Y en un executive MBA como este se empiezan a crear esas redes de colaboración para decir yo no soy experto en esto, pero tengo este otro compañero que sí lo es y me puede asesorar. Aún después de terminar la maestría tienes esta red de compañeros y de contactos que si necesitas un consejo profesional, un consejo empresarial, algo que necesites para tomar una decisión estratégica en tu vida o en tu empresa, puedes levantar el teléfono y ahí tienes esa red de colaboración y esos compañeros que seguro te van a poder dar un buen consejo. Muchísimas gracias. Felipe, ¿qué nos cuentas por tu parte? Es realmente es un reto muy grande, ¿no? O sea, el tener que viajar una semana al mes es muy, muy fuerte al comienzo, al menos hasta adaptarse. Yo creo que es muy importante el apoyo familiar, el apoyo de tu equipo de trabajo, como decía Cela, organizarte, planificar. A las buenas o a las malas tienes que planificar mejor tu tiempo porque realmente es una semana que es contacto cero con muchas cosas de tu día a día, ¿no? Entonces tienes que realmente haber hecho un trabajo excelente de planificación para que esos días, ¿no? Tu ausencia en el trabajo, en la familia no sea de un impacto mayor y que las cosas puedan fluir sin estar uno presente, que a veces ese es el problema de cuando estamos en un cargo que si no hago yo, que si no estoy yo presente las cosas no funcionan. Creo que ese es un mito que se puede superar cuando haces una correcta planificación, cuando haces las delegaciones que se necesitan para que los días que no vas a estar tú ausente, vas a estar estudiando, vas a estar capacitándote, las cosas en tu trabajo fluyen. Y como les digo, para mí fue un antes y un después de la maestría y yo tuve una experiencia durante el proceso del estudio, ¿no? Yo cambié incluso de trabajo en medio de la maestría. Entonces fue algo muy, muy interesante que se pudo hacer porque a veces el permiso que tienes que tener de tus jefes o de tu propio equipo suena a veces mucho, ¿no? Una semana a veces. Pero ya en la práctica cuando estás y haces bien las cosas se puede lograr y más bien se pueden generar muchos cambios positivos. Así es, un reto profesional bien grande. Muchísimas gracias. Asela, ¿de qué manera crees que el máster ha contribuido en tu desarrollo profesional? Mira, yo creo que ha contribuido muchísimo al desarrollo profesional, pero quiero también recalcar que a mí me ayudó muchísimo en un proceso de autoconocimiento. Uno nunca deja de conocerse y a mí el Executive MBA, por cómo está diseñado, sí me ayudó muchísimo en ese proceso de conocerme a mí misma, de ver cómo me relaciono con otras personas y yo creo que eso es parte fundamental de las herramientas que un líder debe tener. Como les dije al inicio, me dio una perspectiva mucho más global, mucho más integral de una organización, número uno. Número dos, me permitió ver el emprendimiento como una posibilidad. Hay un módulo específico que se hace en Boston donde hablamos de innovación y hablamos de emprendimiento y a mí ese particularmente me puso en mi radar el emprendimiento. ¿Qué tal si no lidero una organización sino que lidero mi propia organización? Así que profesionalmente me permitió ver como ese otro lado que también es importante y al que también podría dirigirme. Y lo otro es que esa metodología basada en casos que se utilizan mucho a lo largo de toda la maestría, te permite esa búsqueda de soluciones individuales pero también colectivas. Y creo que eso es importantísimo y es un cambio significativo que yo he hecho en todo lo que hago ahora a nivel organizacional y es cómo buscamos soluciones colectivas que nos permitan hacer lo que diariamente hacemos todos los líderes, que es solucionar problemas. Claro, gracias. Felipe, ¿tus principales beneficios que has obtenido del máster en términos de crecimiento profesional? Realmente fue un paso gigante el que yo pude dar a partir del máster. Yo ejercía cargos previos a estudiar en INCAE, cargos de nivel gerencial medio y posterior a haberme graduado, tuve mi primera gerencia general justo en el año de pandemia, digamos, en el 2020. Fui gerente del tercer hospital más grande acá del Ecuador, en Cuenca, manejando más de 2.000 personas y con un momento de crisis digo que nadie sabía qué pasaba, qué iba a hacer, a dónde íbamos los primeros casos, los primeros, incluso los primeros muertos. Fue un reto realmente muy, muy grande que creo que no lo pude haber conseguido si no tenía esta preparación. Como les digo, fue un antes y un después tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, entonces eso es lo que les puedo contar. Gracias. Asela y Felipe, ¿qué consejos nos podrían brindar para todas aquellas personas que están considerando iniciar con un máster en INCAE? ¿Cómo pueden prepararse mejor para que puedan enfrentar todos los desafíos que conlleva? Bueno, yo te diría que la maestría es un ambiente para intercambiar conocimientos. Hay que estar abiertos a escuchar, hay que estar abiertos a poder intercambiar conocimientos, hay que estar abiertos a la colaboración. Eso es importante. Creo que sales adelante con la maestría si colaboras, si trabajas en equipo, antes que si te vas como individuo a tratar de sortear todos los retos que implica un máster como este. Eso es lo primero. Hay que también estar muy pendiente de cuáles son las dinámicas. Cada materia, cada profesor, cada entorno tiene sus dinámicas. Entonces, a veces no te puedes preparar tanto antes, sino llegar, escuchar, ver cómo funciona cada cosa, cómo funciona cada profesor, con qué compañero me puedo unir para poder entender mejor esta materia que quizás no es mi fortaleza. Y te diría que, finalmente, pues, dependiendo de la formación académica que tengas previa, hay materias que te van a resultar mucho más fáciles y otras que van a ser más retadoras. Entonces, esas que, entre comillas, son más fáciles, disfrútala. Si son retadoras para otro compañero, hay que estar dispuesto a ayudar, porque en el proceso de enseñar a otros uno también aprende. y, bueno, las que sean más retadoras, hay que buscar esos espacios de colaboración para poder sacarlo adelante. Creo que sí te puedes preparar antes, pero también hay un trabajo de, cuando llegas a la maestría, observar, escuchar, conseguir buenos compañeros para poder colaborar y así sacar adelante todo. Perfecto. Felipe, por tu parte, ¿algún consejo? Sí, yo creo que el mayor consejo que les puedo dar, si tienen la oportunidad, no lo duden, no lo duden, es una experiencia que realmente les va a cambiar la vida. Nada nos puede preparar 100% para las experiencias que se viven dentro de esa maestría, porque creo que todos los grupos son diferentes y todas las dinámicas pueden cambiar, pero ir con la mentalidad muy abierta, como decías, el nivel de los profesores, el nivel de tus colegas que vas a encontrarte es altísimo. O sea, no solo aprendes de los profesores, sino como aprendes mucho de tus compañeros y tú también puedes aportar tus campos de conocimiento. Si estás considerado dentro de elegible, es porque tu nivel es muy alto también y puedes aportar al grupo, digamos. Es una sinergia que se forma increíble, digamos, entre profesores, compañeros y el aprendizaje es muy, muy interesante y muy importante. Perfecto. Muchas gracias. Asela, esta mañana tenemos a muchas personas, ¿verdad?, que ya están en proceso de cursar nuestro máster y están enfrentando dificultades para poder equilibrar sus responsabilidades diarias. ¿Qué consejos les puedes dar para todos ellos? Wow, hay que confiar y delegar. Número uno, si tienes un equipo de trabajo, confiar y delegar ciegamente. Te vas a dar cuenta que hay un montón de gente talentosa a tu alrededor que puede asumir las responsabilidades que les estás delegando. Empecemos a colaborar y utilizar las herramientas disponibles. Es decir, hay otros recursos allá afuera que puedes utilizar para tratar de comprender esa materia que se te hace difícil. Ese caso que no, hay otras formas, hay otros recursos, solo hay que buscar para ver entonces cómo equilibras quizás lo que te está costando en este momento. Y lo último diría, abandonar no es una opción. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Todos venimos de formaciones distintas, todos venimos de metodologías de aprendizaje distintos, pero todos tenemos la capacidad con disciplina, con compromiso y con confianza en nosotros mismos que podemos terminar la carrera que nos hemos propuesto. Gracias. Felipe, ¿qué estrategias has encontrado útiles para manejar el estrés y mantener la motivación mientras cursabas el máster? El estrés, hijo. Yo creo que el nivel de estrés es inevitable, digamos. O sea, la exigencia, el nivel de exigencia es tan alto que uno mismo se pone esos niveles de estrés, digamos. Pero confiar también en tu capacidad, en tus conocimientos. Hay mucho que leer, hay mucho que asimilar a veces en muy corto tiempo. Entonces, nosotros decíamos que la semana de lunes a viernes era un eterno lunes. Entonces, ese nivel de estrés es el que se manejaba en esa semana tan exigente. Pero tal vez no enfocarse mucho en la nota o en la calificación como tal, sino realmente llevarte la experiencia, el conocimiento, los contactos. Yo creo que eso te ayuda también a bajarle un poquito el estrés y darte cuenta que es una experiencia que no se va a repetir, sino más bien que te va a servir, que te va a aportar a todos niveles. Como les decía, en el nivel personal, en el nivel profesional, en el nivel social, que la calidad de gente, de amigos que puedes lograr durante esas convivencias es tan interesante que si te dejas llevar por el estrés, capaz que te pierdas muchas de las otras experiencias. A veces, no solo en los casos, no solo en las lecturas, sino salir a un restaurante, compartir un momento social con los compañeros, tomarte una cerveza, cosas que son del día a día, digamos, en niveles normales. Cuando estás encerrado con un grupo de gente, a veces puedes sacar lo mejor de las personas. Y eso creo que se logra todas las veces, sin excepción, porque he tenido conversaciones con otras personas que han hecho también en otros años la experiencia. Y ese es el común, digamos, denominador, que la experiencia como tal es algo tan integral que vale mucho la pena. Saber llevar las cosas, lo académico, la exigencia es muy alta, obviamente. Eso no les voy a decir que no es así. Pero si lo sabes equilibrar, si lo sabes llevar, es una experiencia inolvidable. Gracias. Asela, ¿hay algo más que nos quieras compartir sobre tu experiencia en el máster y cómo ha impactado tu vida? Sí, yo te diría que para mí fue una experiencia extraordinaria. Lo puedo decir ahora, una vez graduada del máster, porque quizás cuando estás en el momento no logras verlo. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Yo creo que estar graduado de una maestría de Incae sigue siendo una carta de presentación importante. De hecho, mis dos trabajos posteriores a graduarme de Incae han sido producto, entre otras cosas, de la red de contactos que se generó allí. Es decir, sí, estar graduado de Incae es una excelente carta de presentación, pero también la red de contactos que creas allí te permite ampliar tus posibilidades. Te da un nuevo mundo, te abre un nuevo mundo de posibilidades que es importante. Y creo que eso conecta un poco con lo que decía Felipe. Sí es estudiar, sí es estar enfocado en lo que tienes que hacer, en las tareas y otras cosas, pero también relacionarte. Esa oportunidad de estar en contacto con personas de diferentes partes del mundo, en un mismo lugar, una semana al mes, es valiosísima y te ayuda a crecer, no solo profesional, sino también personalmente. Gracias. Felipe, ¿alguna reflexión final que desees agregar? No, qué más les puedo decir, que si está en sus manos la decisión, créanme, tómenla, es una experiencia realmente inolvidable. Aporta mucho a todo nivel, a nivel profesional, personal. También he tenido la suerte, porque posterior a la graduación realmente se me abrieron muchas, muchas puertas. Hoy por hoy estoy justamente, ya no trabajo en mi ciudad natal, digamos, en Cuenca. Estoy trabajando acá en la capital, en Quito. Estoy al frente de una empresa muy grande, que es la empresa eléctrica Quito. Y manejamos así mismo más de 2.000 personas, un presupuesto anual de cerca de los 500 millones de dólares. Entonces, yo creo que el INCAE te da esas herramientas para poder asumir estos retos, estas oportunidades que se dan cuando se conjugan dos cosas. A veces factores que tienes que estar preparado y tiene que existir la oportunidad. Yo creo que si nos preparamos, las oportunidades llegan y hay que saberlas aprovechar. Muchísimas gracias, verdad, Asela y Felipe, por compartir con nosotros sus valiosas experiencias y consejos. Estamos segurísimos de que sus palabras serán de gran ayuda para todas aquellas personas que buscan cómo equilibrar sus estudios entre su máster, su máster, perdón, entre su trabajo, verdad, y su vida familiar. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos, en sus proyectos actuales. ¿Perdón? Sí, perdón, discúlpame un momentito. Lo que pasa, Felipe, tenemos una consulta. José Cruz en el chat nos está comentando que está valorando entre la maestría en finanzas y el EMBA. Y entendiendo que al inicio, verdad, cuando tomas la decisión de cruzar el EMBA, tu carrera profesional había sido bastante enfocada a temas financieros. Creo que estabas como director financiero, si no mal recuerdo. Creo que tal vez nos podrías ayudar a responderle porque él nos dice que desde el punto de vista de la experiencia, conocimiento, cuáles son sus consideraciones entre la maestría de finanzas o el EMBA. Su perfil ha sido en el área financiera. Tengo posibilidad de crecimiento como consultor independiente y también en el área de la gerencia de la empresa para la cual soy gerente financiero. No sé si nos podrías ayudar con esa consulta, Felipe, por favor. Claro. Yo creo que el tema del EMBA te va a dar una visión ya más general de toda la organización, digamos, porque vas a tener temas de marketing, temas de comunicación, temas de... O sea, es mucho más amplio el pensum, digamos. El tema financiero, yo creo que si quieres lograr ya realmente una especialización, como en... Digo, la analogía sería como en la medicina, ¿no? O sea, el médico general y el especialista, como el rato que te metes en el tema financiero en Inca es súper, súper, súper exigente. Nuestro profesor de finanzas fue... Bueno, los varios profesores que tuvimos de finanzas fueron lo mejor que realmente tuvimos. Pero entiendo que la maestría ya en finanzas es... Logras incluso mucho más especialización, digamos. Entonces, si quieres ser un consultor financiero, yo te diría que vayas por un tema, un CEO, un gerente general, el EMBA es lo indicado, digamos. Excelente. Muchísimas gracias, Felipe. Y a Cela nuevamente también, muchísimas gracias por su aporte, ¿verdad? Sabemos que estas recomendaciones que nos han brindado esta mañana serán de muchísimo aporte para todas las personas que deseen, que estén en ese proceso de toma de decisión y que estén en ese proceso de indagación incluso. Y esperamos también tenerlos a disposición para acercarnos nuevamente a ustedes y que quizás, si alguien quedó todavía con alguna duda, poder compartirles su contacto y que le puedan ayudar con la guía. Sí, Celeste, con todo gusto. Al que todavía esté en proceso de tomar la decisión o el que ya la tomó y quiera los tips para cuando esté ya cursando el EMBA, con mucho gusto. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, creo que, bueno, ya vamos a continuar con la sesión informativa. Si gustan quedarse acompañarnos, son bienvenidos. Y si no, bueno, no les atrasamos más. Muchísimas gracias nuevamente, Felipe y a Cela. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y más bien a las órdenes siempre. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias, Asela. Muchísimas gracias, Felipe. Sabemos que este conversatorio va a ser de gran apoyo para cada uno de nosotros y justamente como indicaban, en la actualidad vivimos en una época de grandes oportunidades. ¿Qué significa esto? Que debemos de estar preparados para hacer uso, ¿verdad? Cuando estas oportunidades se presenten en el camino o inclusive, por qué no, hacer que estas oportunidades lleguen hasta nosotros. Es por esto parte de la importancia de continuar con la formación académica, pero qué es lo que proponen CAE y cuál es el camino a elegir. Para identificar o elegir un camino, primeramente hay que evaluar cuál es esa meta, cuál es ese objetivo. Como bien lo indicaba Felipe, ¿verdad? Para identificar hacia dónde queremos ir, pero también muy importante identificar en dónde nos encontramos. Yo les diría que puedan plantearse la pregunta en qué nivel está su carrera profesional. A partir de ello, validar hacia dónde queremos ir y, posterior, poder tomar las mejores decisiones para lograr ese objetivo y esa meta. In CAE, a través de la siguiente pirámide, ejemplifica cuatro niveles en los cuales probablemente podamos sentirnos identificados en alguno de ellos y poder tomar, como bien les indicaba, las mejores decisiones para ya sea una maestría o un programa abierto en general de la educación. Me gustaría comentarles un poco más acerca de cada uno de sus niveles, iniciando por el nivel cuatro, que es el High Potential, y hay un 70% de conocimiento teórico y un 30% de competencias. ¿Esto qué quiere decir? Los profesionales que se encuentran en esta área cuentan con poca experiencia laboral porque, por lo general, son recién egresados de sus universidades y no han tenido la oportunidad de desarrollar estas competencias al máximo. Pasamos al nivel número tres, que es el Middle Management, y acá encontramos un equilibrio, un 50% de conocimiento y un 50% de competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya cuentan con más experiencia laboral y que, en este caso, inclusive muchas veces se les brinda mayores responsabilidades y es por esta razón que se genera este equilibrio. Pasamos a los dos últimos niveles, que es el Top Management y el Sea Level. Acá sucede algo que se invierte la pirámide y pasa a tener un 70% de competencias y un 30% de conocimiento teórico. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, son personas que ya actualmente se encuentran liderando, son los encargados de tomar estas decisiones y requieren esas herramientas estratégicas. Inclusive podríamos decir que son los directores de la orquesta porque son quienes dirigen y lideran actualmente en las organizaciones. ¿Qué es lo que propone Incae con su portafolio en base a ello? Justamente, nosotros brindamos una asesoría para poder identificar dónde se encuentran en su carrera profesional y también poder conocer cuál es ese objetivo y meta que puedan tener y apoyarles asesorándoles cuáles herramientas pueden generar que ustedes lleguen a ese objetivo o esa meta que se han propuesto. También contamos con diferentes modalidades, desde una modalidad presencial, semipresencial, online, asincrónico. Esto significa aquellos programas que van tomándolo en su propio horario, en su propio ritmo. Y posterior, el online sincrónico significan aquellos programas o maestrías que van a estar en vivo en un horario determinado, compartiendo junto con la facultad, así como con los compañeros de clase. Les presentamos por acá dos de nuestras maestrías que se estarán brindando en este 2023, que es el Executive Master in Business Administration, justamente como nos comentaba Felipe y también nos comentaba Cela que son egresados del Executive MBA y el Executive Master in Finance. Ambas estarán dando inicio en el mes de septiembre. Me gustaría profundizar un poco más en el Executive MBA. Es una maestría dirigida para aquellas personas que ya se encuentran en el top management o en el C-level, que justamente les indicábamos en la pirámide. Y es acá donde las personas ya requieren potenciar esos soft skills que son tan importantes porque ya requieren esas herramientas más estratégicas y sobre todo con una visión global. Sabemos que actualmente todo es muy cambiante y es importante mantenernos actualizados. Es una maestría que está enfocada para aquellas personas que cuentan con al menos cinco años de experiencia gerencial. De esta manera, aseguramos un networking de alto nivel. Son 17 semanas de las cuales todas son presenciales y justamente está dirigida para aquellos directores, empresarios, gerentes, jefaturas. Muy importante, tal vez, las personas que son gerentes en un área especializada y quieran llegar a una gerencia general. La inversión es de 67 mil dólares. Me gustaría comentarles un poco más acerca del formato como tal presencial. Son durante un mes, son cuatro semanas, de las cuales tres van a continuar sus labores normalmente y su vida familiar. Pero hay una semana al mes que se debe destinar 100% para el módulo del EMBA. El Executive MBA es bastante intenso, como bien nos comentaba Felipe y Asella. Entonces, es por eso la importancia de que una semana completa puedan destinarla al módulo del EMBA y posterior replicar todo ese conocimiento que han visto dentro de las organizaciones. Por acá les compartimos un poco más de detalles sobre lo que es el calendario. Podemos ver que cada módulo es por mes, únicamente el módulo 1 que se divide en una sesión 1 y 2, pero no hay inconveniente con la sesión 2 porque es asincrónica. Es decir, no va a chocar con el horario laboral, sino posterior al mismo. Como pueden ver, el módulo 1 da inicio en el 4 de septiembre, culminando el 9 de septiembre. Módulo 2 del 16 de octubre al 21 de octubre. Módulo 3 del 13 de noviembre al 18 de noviembre. Y así sucesivamente con cada uno de los módulos. Por acá pasamos ya del segundo año a los últimos módulos y podemos ver que el módulo 11, 12 y 13 no se estarán llevando a cabo presencial en Costa Rica, sino uno de ellos en Estados Unidos, otro en Europa y un último en Singapur. ¿Por qué? Justamente se debe a las colaboraciones de primer nivel con el que el Executive MBA cuenta. El primero es Babson College en Estados Unidos, en el cual se ve un módulo 100% de emprendedurismo. Como bien nos indicaba Sela, lo que se busca en este módulo es para aquellas personas que ya cuentan con su emprendimiento, puedan potenciarlo o inclusive para aquellas personas que todavía no han pensado puedan iniciar con sus propios emprendimientos. Posterior a esto se lleva un módulo en ESADE que ve toda la parte de gestión de capital humano y por último en la Universidad de Singapur viendo cómo es que se están haciendo negocios en Asia. Les quisiera comentar un poco más acerca de lo que es el proceso de admisión. Primeramente se tiene una pequeña conversación con un coordinador para apoyarles y como bien les indicaba, asesorarles en dónde se encuentra y hacia dónde quieren ir. Posterior a lo mismo ya se genera una entrevista con gerente. Es acá donde se puede ver temas de financiamiento, por ejemplo también el permiso de la empresa. Posterior a esto se apertura aplicación y se va iniciando con un expediente académico que se va completando. Posterior a esto se pasa de entrevista con profesor y por último se envía comité. Esta duración de lo que es el proceso de admisión es aproximadamente de tres semanas y en el proceso justamente se pueden ir viendo opciones de financiamiento y como bien les indicaba, el permiso de la empresa. También nos gustaría comentarles un poco más de detalles sobre el perfil del participante en el Executive MBA. Hay un 65% de participantes masculinos, un 35% de participantes femeninos. Algo muy importante es que el año promedio en experiencia gerencial es aproximadamente de ocho años. Hay un 31% de participantes de empresas familiares y un 22% de participantes en emprendedurismo. También nos gustaría comentarles mayor detalle sobre la otra maestría que estará dando inicio en el mes de septiembre que es el Executive Master in Finance. Es en un formato blended, esto quiere decir que cuenta con módulos presenciales, así como virtuales, tanto sincrónicos como asincrónicos. La duración en total es de 12 meses y está dirigido para áreas financieras generales y áreas funcionales. Aquellos y aquellas profesionales que quieran especializarse justamente en el área de finanzas. Algo muy importante también es que pueden aplicar con nuestras maestrías ejecutivas al International Immersion Track, en el cual pueden obtener diferentes titulaciones con Darden School of Business en temas de banca y finanzas, ESCP Business School con Big Data y American University in Dubai con Luxury Real Estate. Esto quiere decir para lo que es el Executive MBA, como ya cuenta con tres módulos internacionales, únicamente deben completar uno adicional para completar lo que sería el International Immersion Track. Y para nuestras maestrías especializadas tienen la opción de elegir cuáles módulos estarían llevando para poder completarlo posterior a su maestría. Por otra parte, le cedo la palabra a mi compañera Celeste, quien nos va a comentar un poco más de detalle sobre cómo financiar la maestría, que sabemos que es un tema muy importante. Muchas gracias, Melanie. Solo ocupo presentar, por favor. Mientras Melanie me da ahí autorizado para presentar, estoy viendo los mensajes de José. José, si nos consulta sobre el dominio del idioma inglés. Si es para el Executive MBA, no es indispensable. En el caso de la maestría de finanzas, tampoco es requerido. Y los costos estimados de los gastos adicionales dependerá mucho del país de procedencia. Entonces, para esto, como Cristiana te había comentado, te vamos a estar contactando el día de hoy para darte todos los detalles. Y de igual manera, los invito a comentarnos desde qué países nos están acompañando para que hagamos también un ejercicio con respecto al tema financiero que ahorita vamos a ver. Creo que ahí estaban levantando la mano. Sin embargo, OK, Nicaragua. Perfecto. Entonces, voy a presentar las pantallas. Si nos indican otros países que quieran que hagamos el ejercicio, nos van avisando, por favor. Voy a compartir las pantallas. Y solo me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Así es. Sí, gracias. Nicaragua, Guatemala. Ok. Ok. Perfecto, Cris. Vamos a iniciar con Nicaragua, entonces. Esta es una calculadora bancaria que nosotros hemos preparado para tener un poquito de idea del costo o más o menos de cómo nos salen las cuotas si nos financiáramos la inversión total de la maestría. Ok. Ok. Como Melanie les estaba comentando, en este caso, nosotros contamos con varias opciones de financiamiento. Una, lógicamente, es a través del patrocinio de nuestras empresas. Una combinación incluso de fondos propios más patrocinio de empresa y también apoyo familiar. Y adicionalmente, también tenemos la opción de hacer una mezcla entre todas estas más una posibilidad de apoyo de Incae. Es decir, Incae también brinda opciones de becas parciales para apoyar a diferentes ejecutivos que no cuenten con el suficiente fondos de ahorro, verdad, o de financiamiento para cubrir la inversión del programa. Ok. Entonces, regresando a la calculadora, yo acá ya seleccioné Nicaragua, selecciono el Executive MBA y ya el programa me desplaza acá el monto de la inversión. Vamos a hacer el ejercicio inicialmente con BAC. La calculadora nos indica que BAC nos da un 9% de interés anual a un plazo de 120 meses. El plazo nosotros lo podemos modificar para abajo, verdad, podemos seleccionar el mínimo, pero el plazo máximo que nos da en este caso BAC es de 120 meses. Ahora, la cuota siendo así, verdad, nos queda de aproximadamente 900 dólares. Esto, creo que acá se me pegó esta parte, lo voy a refrescar. Estos 900 dólares dependerán mucho si nosotros queremos financiar el 100% de esta inversión, verdad, porque puede ser que nosotros, como les decía anteriormente, contemos con una parte de fondos de ahorros en la cual no vamos a solicitar o no vamos a tener que pedir los 67 mil dólares, sino que podemos solicitar todavía menos. Y adicional a esto, también otra ventaja que nos dan los bancos por acá, creo que se me pegó acá la página, pero la ventaja es que nos dan opciones. Bueno, mejor me salgo. Nos dan opciones para que podamos también tener un periodo de gracia. ¿Qué significa esto? El periodo de gracia significa que no vamos a estar asumiendo cuotas mientras estemos en la maestría o incluso en dependencia del banco posterior a la graduación. Acá vamos a hacer el ejercicio con Banbro. Si se fijan, bastante parecido, pero en el caso de BDF sí varía. En el caso de BDF varía por el plazo. Igual, podemos hacer el ejercicio acá que en vez de pedir 67, pidamos 47, por ejemplo. Tenemos una parte de fondos de ahorros, una parte del apoyo de la familia, etcétera. Y ahora vamos a hacer el ejercicio con otro país. Nos decían que también nos acompañan desde Guatemala. Con Guatemala vamos a hacer lo mismo. Tenemos financiamiento también con BAC a una tasa del 7 por ciento a un plazo de 96 meses. Y también lo tenemos con banco industrial. Acá ustedes tienen que evaluar qué prefieren, tasa versus plazo, ¿verdad? Porque la tasa del banco industrial es un poco menor en comparación con la de BAC, pero el plazo sí hace que cambie completamente el monto total de la cuota que ustedes vayan a solicitar o obviamente también que dependerá de su capacidad de pago. No sé desde qué otro país si nos han comentado, Cris o Mel. Sí, nos saludan desde Costa Rica, Ecuador. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo con Costa Rica. Excelente, excelente. Ok, en Costa Rica las opciones se nos amplían muchísimo. Volvamos a hacerlo con BAC, ya que está siendo bastante general. BAC nos da una tasa del 9.5 por ciento anual a un plazo mucho mayor, ¿verdad? Son 120 meses y una cuota estimada del 100 por ciento, ¿verdad? Financiándose el 100 por ciento de la inversión de 867 dólares. Ahora, no voy a modificar nada. Vean la diferencia acá, solamente yéndonos a seleccionar el banco o otro banco, Banco Nacional. Y veamos con CONAPE. Con CONAPE baja muchísimo, un poco más de 300 dólares, no solamente por el plazo, sino por la tasa. Obviamente, al ser una cooperativa, CONAPE también incurre en un poco más de procedimientos en comparación con BAC. Más documentación, etcétera, un poquito más de tiempo. Pero si quieren tener una cuota más baja, la opción, en el caso de Costa Rica, sería con CONAPE. Ahora, nos comentaban desde Ecuador. Vamos a hacerlo con Ecuador también, rapidito. Pichincha y Guayaquil. Acá tienen las dos opciones y de igual forma, ¿verdad? Si no se quieren financiar el 100 por ciento de la inversión, no es necesario hacerlo. Y aquí vamos a hacer un último ejercicio también con la maestría en finanzas. La maestría en finanzas tiene una inversión completa de 25 mil dólares. Y si ustedes se financiaran el 100 por ciento, la cuota aproximada sería de 519 dólares en el caso de Ecuador. Financiándose de nuevo, financiándose el 100 por ciento de la inversión. ¿Hasta acá más dudas? ¿No? Ok. Y de igual manera, respondiéndole a... ¿Hay descuento por pronto pago, Félix? Sí. Contamos con descuentos también por pronto pago. Y de igual manera, no es que ustedes vayan a pagar el 100 por ciento de la inversión de ninguna de las maestrías en un solo tanto. Sino que la inversión de cada programa se distribuye a lo largo de la duración de la maestría. Si ustedes quieren hacer un solo depósito previo al programa, hay un descuento extra, ¿verdad? Sobre la inversión total de la maestría. Y también podemos ver diferentes opciones de apoyo directamente de INCAE, como les había comentado. Bueno, Abel, la inversión total del Executive MBA es de 67 mil dólares. Ah, desde Panamá. Claro que sí, Miguel. Ya mismo les hago el ejercicio desde Panamá. Les comparto nuevamente. Aprovechando que todavía tenemos un poco de tiempo. Desde Panamá. Acá. ¿Siguen viendo mi pantalla? Así es. Sí. Gracias, Cris. Ok. Panamá, sin duda, la mejor opción, IFARU. Esta es la cuota aproximada si se financia en el 100% de la inversión. La otra ventaja con IFARU es que ellos le pueden llegar a financiar incluso gastos adicionales en cuanto a traslados y alojamientos en los otros países. Así que es una muy buena opción. Sin embargo, sí ocupamos que el proceso sea todavía con más tiempo en comparación con cualquier otra entidad, sea en Panamá o sea en otro país, porque en Panamá también tenemos opción de financiamiento con BAC. Entonces, esta sería más o menos la cuota por cada uno de sus países. Y sobre el tema de los gastos adicionales en cuanto a boletos, ya les comentaba que depende mucho del país de procedencia de la persona. Desde Nicaragua o incluso desde Panamá, la inversión para el Executive MBA, considerando 13 viajes a Costa Rica, un viaje a Estados Unidos, un viaje a España y uno a Singapur, está aproximadamente en unos 12 mil dólares. De nuevo, ahorita vamos a hacerles llegar, de hecho ahorita mismo les estamos haciendo llegar una encuesta para que por favor nos ayuden a completarla y así nos puedan indicar si desean que les contactemos. Y nosotros nos ponemos en comunicación con ustedes para ayudarles con opciones diferentes de financiamiento, comentarles de cuáles son estas opciones de descuentos o apoyos económicos que pueden tener por parte de Incae y también asesorarles con respecto a la información tanto del programa del Executive MBA como del Executive Master in Finance, como de cualquiera de nuestros otros programas ejecutivos, tanto de maestrías como de corta duración. Perfecto, muchísimas gracias por atender la encuesta y si no hay más dudas. Creo que no, listo, tengo la encuesta entonces, creo que más bien nos queda más agradecerles por el tiempo, no sé si Cristiana o Melanie querían agregar algo más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, sí, por acompañarnos y como bien lo indicaba Celeste, cualquier duda o apoyo estamos para asesorarles y apoyarles en el camino. Así es, correcto. Hoy mismo nos ponemos en contacto con ustedes. De nuevo, gracias por el espacio. Felipe, muchísimas gracias por su tiempo y estamos en comunicación. Tengan un excelente día. Buen día. Buen día. Tchau.